Geralt de Rivia es el protagonista de una serie de fantasía épica denominada La Saga del Brujo, creada por el escritor polaco Andrzej Saposki. Consta de siete libros, dos de ellos son cuentos, como el Hobbit en El Señor de los Anillos. En ellos se narran las aventuras de una serie de personajes centrados en torno al brujo Geralt de Rivia y a su protegida, la niña Cirila de Cintra. Esta historia está pincelada por la fantasía épica occidental, de la que se burla en ocasiones, pero también muestra un poco del cuento tradicional y las leyendas del este de Europa, por ello es considerada un soplo de aire fresco del últimamente viciado y repetitivo terreno de la fantasía épica. Esto a todos los que leáis el libro, los libros mejor dicho, os daréis cuenta. Yo por ejemplo con el primero al principio me iba aburriendo un poco porque no es lo normal, no es el típico mundo de fantasía, no avanza como la gran mayoría, pero luego conforme seguí leyendo más me fue gustando precisamente por esto, porque es tan diferente y tan único que atrapa. La saga transcurre en un mundo habitado por nueve razas inteligentes. Elfos, Driadas, Gnomos, Sirenas, Medianos, Vampiros, Doppelgangers, Enanos y Humanos y por una gran cantidad de raza de bestias. Los humanos son seres relativamente recientes. Nosotros siempre llegamos los últimos, vamos. Llegaron al mundo en unos barcos procedentes del otro lado del mar y enseguida se multiplicaron y llenaron todo el espacio disponible. Hay cuatro grandes reinos humanos, Redania, Temeria, Kaedwen y Aerdin, aunque existen otros que son, o bien, vasallos nominales o reales de los primeros, Rivialiria o bien independientes, Kovir, Kaingor y Cintra. Los hechiceros están gobernados por un consejo y un cónclave. Sin embargo, tras el cisma entre hechiceros pro-nilfgardianos y hechiceros pro-realistas, el consejo, que se da en las novelas, esta organización cae y es sustituida por una asamblea de dos hechiceras que, afirmando que cada vez nacen menos chicos con poderes, pretenden imponer el control de toda la magia a su sexo. Además, están los brujos, organización despreciada pero muy útil, formada por mutantes con capacidades sobrehumanas que se encargan de eliminar monstruos por dinero. Aquí entra Geralt de Rivial, ¿vale? Vale, perdón que diga. Geralt es un brujo, es decir, él desde niño es mutado, literalmente, empiezan a experimentar con él y hacen una serie de cambios y lo convierten en una especie de sobrehumano, pues con unas características y unos reflejos, unos poderes que pues los humanos normales no tienen. Y esta gente se dedica a ir por ahí como cazarrecompensas a matar monstruos que vayan poniendo en peligro a la gente, les pagan dinero y los cazan. En el principio de la acción, es decir, en el principio de lo que es la historia, sólo quedan cinco brujos y hace años que no toman nuevos discípulos. En la historia tiene importancia un elemento del cuento tradicional conocido como el derecho de la sorpresa. Es la capacidad que tiene la persona que rescata a otra de la muerte de pedir al rescatado lo que sea, petición que suele focalizarse en palabras como lo que no te esperas, lo que no sabes que tienes o lo primero que te salude al llegar, que suele ser un hijo que el rescatado no conoce. Geralt de Rivia, el brujo, se gana la vida como cazador de monstruos en una tierra de magia y maravilla. Con sus dos espadas al hombro, la de acero y la de plata, da cuentas a estriges, mantícoras, grifos, vampiros, quimeras y lobisomes. Pero sólo cuando amenazan la paz, irónico. O sea, vamos a ver esto cómo lo explicamos. Este hombre, una de las principales características que me llama mucho la atención es que lleva dos espadas, como habéis escuchado. Lleva una, que sería de acero, para las personas, digamos, para los hombres, y otra de plata para las bestias. Me parece un pequeño dato curioso que me llama la atención. Es una persona irónica, cínica, descreído y siempre errante. Sus pasos le llevan de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios, hallando las más de las veces que los auténticos monstruos se esconden bajo rostros humanos. En su camino sorteará intrigas, elegirá el mal menor, debatirá cuestiones de precio, hallará el confín del mundo y realizará su último deseo. Geralt es un héroe atípico que no controla lo que sucede a su alrededor. Se ve arrastrado por los acontecimientos que suceden a su alrededor, hace lo que cree correcto y sobrevive en un mundo hostil como puede. Estamos viendo, en este caso, que Geralt no es el típico protagonista, como bien está diciendo. Este tío es un poco oportunista. Lo que vaya ocurriendo a su alrededor, pues siempre que pueda salvar el pellejo, así actuará. Ciri, abreviatura de Cirilla Fiona Ellen Rhinon, llamada Ciri, es la hija de Pavetta, princesa de Cintra. Su abuela, Catalance, fue la temida Leona de Cintra frente a la invasión Nilfgaardiana. Ciri es una niña de la sorpresa cuyo destino está atado al del brujo Geralt a causa de una promesa. Su nombre deriva de Cirael, que significa en élfico Golondrina, lo que podría explicar la vinculación de la niña a la torre de la Golondrina. Este lugar aparece en el penúltimo libro de la saga y es uno de los más importantes en cuanto a lo que sucede con Ciri. Yennefer es una hechicera, como todas ellas hermosa, gracias a elixires de eterna juventud que le hacen aparentar ser joven de menos de 30 años. Tiene ojos de color violeta y el pelo negro. Es estéril, pero, probablemente por eso, está obsesionada con el deseo de tener hijos. Vive una relación tormentosa e intermitente con Geralt, lo que a veces la ocasiona problemas en su relación con el resto de hechiceras, llegando a enemistarse con varias debido a su egoísmo de cara a su relación con el brujo. Es protectora de Ciri y la encargada de enseñarle los primeros hechizos. Entendamos por esto que Yennefer sería un poquito como la novia oficial de Geralt, por decir algo. Jaskier, bardo de gran fama y prestigio además de mujeriego, conoce a Geralt desde hace muchos años y por ello les une una gran amistad. Muchas de las hazañas del brujo son representados en los poemas del bardo, incluido el tormentoso romance con Yennefer, hechos que desagradan a sus protagonistas y que recriminan constantemente a Jaskier, a quien no parece importarle mientras consiga la fama y el prestigio con sus cantos. Su afán por las mujeres le suele causar numerosos problemas con estas y con sus maridos. Este tío es el típico graciosillo de la historia. Cahir, caudillo de una dimisión de las fuerzas Nilfgaardianas. Noble Nilfgaardiano pero que niega serlo. Les es encomendada la misión de atrapar a Ciri a petición del emperador Emir Van Emreis. Es casi asesinado por Ciri en los hechos de Thanedd y más tarde se une al brujo Geralt y su extraña compañía para salvar a Ciri y así preservar su honor perdido y callando un secreto que lo impulsa el rescate de la joven. Triss Merigold. Triss mantiene una estrecha amistad con Geralt desde hace largo tiempo. Llegó a tener un pequeño romance que Triss catalogó en un principio como una mera curiosidad después del cual ella encontró en Geralt lo que siempre había estado buscando y está enamorada de él desde entonces. Pese a saber que él ama a Yennefer. ¡Ojo eh! Aun siendo así, ambos mantienen una gran amistad que no se ha roto a causa de las circunstancias ni con el paso de los años. Es amiga de los brujos de Kaer Morhen y, si bien es hechicera y forastera, es de las personas, es de las pocas personas de hecho, que saben llegar a la inaccesible fortaleza. Ella misma se considera la hermana mayor de Ciri, de la que fue tutora antes de entregársela al cuidado y las enseñanzas de Yennefer. Pese a ser hechicera, Triss es alérgica a la magia. No puede usarla consigo misma para fines curativos. Triss, en esta historia, es un poco lo que hoy, comúnmente, podríamos llamar follamiga, para que nos entendamos, de Geralt. ¿Vale? El final de los libros concluye de manera un poco inconclusa en el tomo La Dama del Lago. La saga de Geralt de Rivia llega a su final a partir de los relatos de algunos personajes surgidos a lo largo de los libros anteriores que van recordando el pasado. Se evocarán los últimos coletazos y el desenlace de la guerra entre el imperio Nilfgaardiano y los reinos del norte, así como el papel que pretende jugar la nueva logia de hechiceras en la posguerra. También se dan a conocer los destinos de Yennefer, cautiva en el castillo de Stiga, bajo custodia de Vilgelforth, desesperado por conocer el paradero de Ciri y de Geralt de Rivia, así como de todos los personajes que acompañan al brujo. Asimismo, se descubrirá el destino final de Ciri, sobre el que los elfos habían profetizado y motivo por el que retienen en su mundo a la joven más allá de las puertas de la golondrina, pese a los deseos de ésta de evitar que se cumplan los malos augurios que recaen sobre sus más estimados amigos. Aunque oficialmente la saga concluye con el final del relato que escucha el artúrico Sir Galahad, posteriormente hay una serie de relatos cortos recogidos bajo el título, algo termina, algo comienza. En la versión española que salió aquí tiene dos tomos y esto aparece al final del segundo, que viene a complementar lo explicado sobre los personajes sin que esto afecte al final propiamente ya escrito. Bien, esto sirve un poquillo más o menos de precuela para que veáis un poquillo así por encima lo que ha ido ocurriendo en los libros antes de que salga el juego, ya que el juego está basado en los libros. Bien, ¿cómo es la historia en los juegos? La historia en los juegos parte del punto de que Geralt ha perdido la memoria y mientras trata de recuperarla descubre que Jennifer y Ciri han desaparecido, por lo cual tratará de recordar los últimos pasos que dio antes de perder la memoria y buscar por cualquier rincón del mundo a las dos mujeres, dado que Ciri, recordemos, es el personaje más vital de la historia. Vamos, ese típico personaje que hay que proteger porque es el único que puede salvar el mundo. Se conoce como cacería salvaje a un mito del folclore europeo que se presentó en distintas formas en la zona norte, occidental y central del continente. La premisa fundamental de todos los casos era siempre la misma. Un grupo fantasmal de exploradores ataviados con indumentaria de caza y acompañados de caballos, perros rastreadores, etc., en una desenfrenada persecución a través de los cielos a lo largo de la tierra o por encima de ella, frecuentemente era una forma de explicar las tormentas. Esto lo he podido encontrar por ahí por internet, no está muy bien expresado, pero viene a decir que esto es un folclore antiguo auténtico, o sea, todo el mundo de The Witcher está basado en folclores antiguos reales de aquí de Europa. Y la cacería salvaje viene a ser algo así, ¿vale? O sea, un grupo más o menos pequeño, dependiendo de la zona en la que se cuente, de quién lo contaba, etc., de jinetes espectrales que podían arrasar una aldea entera en una sola noche, ¿vale? Es decir, ellos, como cacería salvaje, aparecían de tanto en tanto a cazar, o sea, venían a este mundo a llevarse las almas de la gente. Algo así como los jinetes del apocalipsis, pero no son tres y tampoco son tan devastadores. Pero bueno, los cazadores eran comúnmente muertos, almas perdidas, deidades o espíritus de ambos sexos. Y podían estar liderados por una figura histórica o legendaria como Teodórico el Grande, Carlomagno, el rey Arturo, etc. La cacería salvaje era vista también como un presagio de alguna catástrofe venidera, como una plaga o una guerra, o por lo menos de la muerte de aquel que había observado dicho evento. Las personas que estuvieran en el camino y se toparan con la cacería podían elegir entre dos opciones, arrojarse al suelo y sentir como las gélidas patas de los animales le pisan la espalda, o dejarse llevar por la partida de caza corriendo el riesgo de ser depositados lejos de su casa, o morir durante la furiosa embestida de los personajes malvados y pasar a ser otro integrante más de la misma. Vamos, la cacería a todo el que se lleva lo ingresa a sus filas, para que nos vayamos entendiendo. Una niña que vio a un antiguo líder anglosajón fue advertida por su padre de taparse los ojos para evadir la visión. Otros creían que los espíritus de las personas podían ser sacados de sus cuerpos durante el sueño para participar en la cacería. ¿Qué supone esto en el juego? Supone que van a ser los enemigos más demoledores a los que nos tengamos que enfrentar, dado que la cacería suele llegar cada 200 años aproximadamente. Esto en la historia del juego. En la historia, bueno, en los cuentos tradicionales no tenía una fecha fija porque, como habéis leído, o sea, como habéis escuchado, una tormenta podría explicar básicamente que era la cacería. Y si hay una semana entera tormenta, o todos los días hay tormenta, pues estaba presente siempre. Pero bueno. Lo que significa de una vez para otra la gente no se acuerda de ella. Es decir, como en la historia del juego viene cada tanto tiempo, de una vez para otra la gente ya no se acuerda. Y se cree que son leyendas y cuentos que se cuentan para asustar a la gente y no prestan atención. Pero ya ha llegado el momento. La cacería volverá y Geralt se verá envuelto en ella. La pregunta es, ¿estaremos preparados? Nos vemos en The Witcher 3.